En el momento que vamos a realizar una súper, súper fácil, vamos a hacer una panza rebozada, así rapidísimo, porque todas las señoras damas de casa también están ocupadas. Si quieres hacer algo rápido, te enseño esto. Este es como el Robin del Batman del asadito, porque siempre viene asadito y panza rebozada. Bueno, dejámosle rápido. Te comento, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar harina, ya, de esta manera, cantidad necesaria. Seguido de eso voy a agregar un huevito, poquito, poquito de mostaza, para que tenga un poquito más de sabor y así no le agregamos otro tipo de condimento. ¿Qué es lo que agrego también? Agrego leche, ya, un chorrito así, de esta manera, ya, y ahora vamos a empezar a batir. Empezamos a batir. ¿Qué es lo que hice con la panza? La panza, obviamente, cuando tú compras en el mercado te la venden cruda y está, bueno, en realidad te lo venden precocido, ya, pero aún tiene, está dura, aún tiene, está durísima, entonces necesitamos eso que tenga otro proceso de cocción. Entonces yo lo puse a una ollita con agua a punto de ebullición y ahí empecé a condimentar un ajo y dientes de sal y ya, pimienta, si puedes agregarle, lo que tú quieras, y un poquito de mostaza le agregué para que también tenga todo. Y luego lo suelo, lo saco y está aquí. Exacto, exacto, eso nada más. ¿Qué es lo que nos pasa? Mira, le echo un poquito más de agüita para que tenga un poquito más de consistencia y llegue al punto letra, de esta manera. ¿Qué más voy a agregar? Ahí agregamos las panzas rebozadas, de esta manera. Ahora, tengo de aceitito a temperatura ambiente. Le voy a dar un chocito para acompañar, papitas. Normalmente acá lo acompañan con yuca nomás de río. Aquí está la yuca, eso es de Jocelyn. Ah, eso es de Jocelyn. Ajá, obviamente, entonces vamos a ocupar yuca, ya, vamos a hacer lo tradicional. Seguido a eso, vamos a poner la fritura profunda, vamos a ocurrir de esta manera, ya, y ahora llevamos la fritura profunda. La fritura profunda es mucho aceite, o sea, es una piscina de aceite. Exactamente, dejamos que cocine durante cinco minutitos y ya está. ¿Sabe qué acompañamiento? La pancita, con qué salsa la quiere, con yacuita, con la salsa, hasta con la de arroz le funciona esto. Toda, toda salsa te queda perfecto. Le comento que ahí está la panza rebozada, súper fácil, súper sencilla. Háganlo en casa y obviamente con salsa tritura. Ok, cubiertos, por favor, voy a ponerle la sancita. Ahí está la yuca, a mí me encanta la de chocelyn, la de manita. ¿Con cuál le va, Dani, a esta? La yuca. La yuca roja. Sí, por siempre. Vamos a poner la yuca roja. Aunque también, ¿sabes qué? El sabor boliviano está ahí, así que también puedes agregarle lo que tú quieras. Me encanta. Yo la he hecho así nomás. Estamos ahí. Y ya va saliendo la otra también. ¡Uh! Así, guarda la yuca. Ahí está. Me encantó, ¿y de? Bueno, ahí voy probando.